Hola niños, ¿cómo están? Espero que estén muy bien en sus casas. Y yo aquí los vengo a acompañar de nuevo para que conozcamos una letra nueva. Pero esta letra tiene un sonido particular. ¿Saben por qué? Porque esta letra la podemos encontrar solita o la podemos encontrar acompañada. Esta letra es la letra R. Y su sonido cuando está solita es más suave. Suena R. Y su sonido cuando está acompañada es más fuerte. Suena R. Vamos a ver cómo ponemos nuestra lengua y cómo hacemos que vibre. Porque para las dos se hace de la misma forma, pero su salida del viento es diferente. Vamos a ver. Nuestra lengua tiene que estar apoyada detrás de los dientes de aquí adelante. En la parte de atrás donde hay unas arrugas. Vamos a apoyar nuestra lengua atrás. Luego vamos a juntar un poco nuestros dientes, pero sin que se topen. Vamos a hacer así. Y vamos a soplar. Para hacer la letra R que va solita, vamos a soplar suave, sin hacer mucha fuerza. Cosa que suena así. Y cuando hagamos la que suena fuerte, esta que va acompañada, vamos a soplar muy fuerte para que nuestra lengua se mueva mucho. Esto va a ser nuestra lengua. Miren. Se mueve harto, muy fuerte, muy rápido. Y cuando es una solita, esta va a sonar poquito. Va a sonar así. Solo va a sonar una vez. Como por ejemplo, cuando decimos cara. Cara se escribe con una sola. Con esta. Y suena más despacio. Cara. Porque si sonara con esta, que suena fuerte, sonaría carra. Y esto se llama cara. Suavecito. Perfecto. Y si yo quiero escribir, por ejemplo, perro, se escribe con esta. Que es la que suena fuerte. Y la lengua se mueve mucho. Perro. Porque si la escribo con esta, diría pero. Porque está una sola y es suave. ¿Cierto? Perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a juntarlas con las vocales para que escuchemos cuál es la diferencia. Vamos a partir con la vocal U. Con esta de acá. Si la juntamos con la suave. ¿Cómo suena si la juntamos con esa que es suave? Sonaría ru. Si la juntamos con esta, la que es suave, sonaría de. Si juntamos acá, la que es suave con la vocal A, va a sonar da. Si la juntamos con la O, la suave va a sonar do. Y si la juntamos con la I, la que suena suave, va a sonar di. Muy bien. Ahora, si juntamos las vocales con la R, la que está acompañada, va a sonar más fuerte. Entonces, vamos a botar mucho más aire. Así que vamos a decir. ¡Juntémosla con la E! A ver. Sonaría RRE. Si la juntamos con la U, sonaría RRU. Si la juntamos con la A, sonaría RRA. Si la juntamos con la I, sonaría RRI. Y si la juntamos con la O, sonaría RRRO. ¿Se dieron cuenta de que una suena más suave y las otras suena más fuertes? ¡Excelente! ¿Saben lo que olvidé decirles al principio? ¿Pero qué se los voy a decir ahora? Es cómo vamos a hacer con nuestra manito el gesto de la letra RR. Para cuando esta letra está solita, vamos a hacer así. Miren. Con un dedito, una vuelta. Y va a sonar RR. Y cuando hacemos esta, la que está acompañada, vamos a hacer tres vueltas. Y va a sonar RR. Porque es como que le estuviéramos dando vuelta a la lengua. RRR. Y cuando hay una sola, ¿cómo era? A ver ustedes. RR. RR. Y acompañada, la que va de a dos, suena RR. RR. ¡Excelente, chiquillos! Espero que les haya quedado claro cómo vamos a hacer el sonido de la RR y de la RR. Y cuáles son sus diferencias. Una suena fuerte y la otra suena despacio. Ahora, niños, los dejo para que se pongan a leer muchas palabras con el sonido fuerte y el sonido despacio. Para que ustedes mismos se den cuenta de cómo sonaría si le ponemos dos RRs o le ponemos solo una. Nos vemos, mis niños. Un besito. Que estén muy, muy bien. ¡Chao! ¡Adiós! ¡Chao! ¡Chao!